¿Quién te contó tantas historias de dinosaurios? ¿Quién te contó tantas historias? ¿Quién te contó tantas historias de dinosaurios? ¿Quién te contó tantas historias de dinosaurios? ¿Quién te contó tantas historias de dinosaurios? ¡Vamos! ¿Quién te contó tantas historias de dinosaurios? ¡Vamos! 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 ¿Qué? No vendiste nada hoy? ¡Mita! ¿Y ahora quién se va a disparar las tortas? Pues yo... ¡Nel! Yo picho. Solo si te dejas decir, Mati... ¿Y? Solo si te dejas de hacerte flaquilla. Oye, ¿qué te dijo tu mamá cuando ya no querías ir a la escuela? Nada, si yo trabajo. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Si la mitad del baro que ganas ni te lo quedas tú. ¿Es tu mamá? Porque cuando suena es tu mamá. ¿No? Ahora no. Ahorita vengo. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Lo vas a hacer? ¿No? Cámara, morra, te veo al rato. Sí, nos vemos. Ya, vete, Mateo. No, hasta acá reconozcas que todo esta cosa mejor que tú. Discúlpame, te lo pago. No, no pasa nada. Se lo llevamos al Charlie. ¿Y dónde está el taller de Charlie? Oye. ¿A qué hora? Al rato. Está bueno. Es un bocho rojo. ¿Por qué no lo hiciste tú? Es que no estás viendo la placa. Placa de mierda. Policía de mierda. Oye, ¿no hay pedo con Charlie por la hora? No, no es mi piel al lado de su taller. Un amigo nos va a dar un rey. ¿Quién? ¿Cuál amigo? No, no hay pedo. Sí, no hay pedo con Charlie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!